En primer lugar, dejar en claro que mis opiniones son a título personal. Yo no soy parte de ninguna de las instituciones en pugna. Lo hago como miembro de la comunidad y un judío más. Se me tornan inexplicables las acciones que llevó adelante la AMIA estos días. Primeramente porque varias de ellas son mentiras, mentiras flagrantes. En una carta comunica que considera que esto es lo mejor para la comunidad judía argentina. Entendiendo que los valores judíos hablan de democracia y representatividad limitada. Nosotros nos educan para no obedecer de manera vertical. Entonces transformarse en exégeta, en representante de la comunidad judía entera con la complejidad que esto significa. Y con la diversidad que hay en la misma. De por sí es una inexactitud y no es un tema menor. Y mucho menos de una institución que por más representativa que sea, que lo es la AMIA. La AMIA es una institución de primer grado con 20.000 socios y la comunidad judía argentina es mucho más grande que la AMIA y mucho más diversa. Razón por la cual la AMIA puede dar una opinión, pero no arrogarse la representatividad de todos. La otra inexactitud es decir que esta acción de pedirle a otra institución de la cual es parte la AMIA, la DAIA, de dejar de ser querellante porque este es un año de elecciones, es otra mentira porque este juicio oral va a empezar después de las elecciones. Seguramente se dirima en el año 2020. Y la tercera es decir que esto es para no ahondar la grieta. Y la verdad que si la grieta va a ser entre quienes buscamos justicia y quienes nos hacemos los distraídos porque esto trae incordios partidarios, yo me pongo del lado de los que están dispuestos a bancarse esa incomodidad a la hora de buscar justicia. Las instituciones de la comunidad judía estuvieron siempre en este tema, a veces enfrentadas con el gobierno de turno, a veces un poco más alineadas, pero no se puede imitar la película pequeña y creer que uno no puede involucrarse en temas partidarios. Y además mentir porque lo que hizo la AMIA con esto es involucrarse en un tema partidario. Porque terminó aplaudida por aquellos que están siendo sometidos a justicia hoy. Y qué mejor para alguien que clama su inocencia que rápidamente ser sometido a justicia. Estos días vimos cómo festejaban quienes no quieren que se investigue. Así que a todas luces decir que se me torna inexplicable, no me representa la acción de la AMIA, no soy quien para pedirle que hagan nada, pero sí expresar mi posición. Me dio mucha vergüenza, no se condice con mis valores y entiendo que con muchos de los valores del judaísmo que entre ellas es la búsqueda de justicia. Tzedek Tirdof, decimos nosotros. Muchas gracias.